La ofrenda de la viuda. Cuando el joven se fue, Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Al ver que los apóstoles estaban confundidos, añadió, es imposible que una persona entre al cielo solo por ser rico. Es más fácil que pase un camello por el ojal de una agua, a que un rico sin amor por Dios entre el reino de los cielos. Mientras hablaban, estaban todos sentados cerca del arca donde se colocaban las ofrendas del templo. Veían como la gente se acercaba y ponía su dinero en el cofre. Llegaban muchos ricos que depositaban grandes cantidades de dinero. Llegó también una mujer muy pobre. Se acercó y puso dos monedas de muy bajo valor en el arca. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, esta viuda, una mujer pobre, dio en realidad más que todos los ricos que han dejado grandes cantidades. Todos los demás depositaron lo que les sobraba de lo mucho que tienen. Mientras que la mujer puso aquí todo lo que tenía, el dinero que necesita para subsistir. A Dios no le importa cuánto se le ofrezca a él o a otros. Importa con qué sentimientos se hace la ofrenda. Amén.